Hola a todos, caballeros sagrados, mandamientos y pecados capitales. Pues bien, después de mucho tiempo les traigo un nuevo video de Nanatsu no Taisai. En lo personal no quería hablar ya acerca de este manga ya finalizado, pero muchos de ustedes me pidieron que hiciera contenido de esta serie, puesto que ya viene la cuarta temporada del anime. Y pues como creador de contenido yo me debo a ustedes, y el canal es por ustedes. Así que quiero dar el crédito de esta teoría a Carlos the Killer, el cual la menciono en los comentarios anteriores y me permitió traerla a todos ustedes. Hay que aclarar que la teoría está enfocada a las personas que ven directamente el anime, y que aún no saben nada de lo que pasa en el manga. Pues bien, la teoría es sobre Mael y el por qué siendo un ángel logró contener a los mandamientos de los demonios y estar en el inframundo por tanto tiempo. Pues, como sabemos, el caos es el ente creador o el ser creador del mundo de Nanatsu no Taisai. Este creó a las diferentes razas que conviven en este universo. Pero, ¿qué tal si el rey demonio y la deidad suprema trataron de crear a un ser perfecto, que tuviera poderes de luz y oscuridad? Pues, obviamente, sería algo grandioso, logrando así un ser más poderoso incluso que ellos. Al darse cuenta de esto, las deidades suprema y el rey demonio deciden separar a este ser sumamente poderoso, llevándose a cada una de las partes a su bando para permanecer equilibrados. La deidad suprema y el rey demonio harían que este ser tratara de eliminar al caos, explicando así por qué Mael puede usar la oscuridad y por qué esta rosa tiene un poder muy similar al de Meliodas. ¿Cuándo este absorbe los mandamientos de los demás pecados? Pues, esto se evidencia más con el poder de Fulcante, ya que este poder es físico y no mágico. Tanto él como el de Mael están en el manto de esta rosa y el de Meliodas. No presenta mayor cambio, algo que también apoya esta teoría que se nos menciona aquí nuestro querido Carlos, es que al ser Meliodas y Mael parte de un solo ser, se explicaría el ferviente amor que sienten por la misma mujer. Obviamente, ganándose así todo el desprecio, un lado por uno y el otro teniendo todo el amor. Aunque sabemos que Elizabeth prefiere Meliodas, esta es la teoría que nos presentó nuestro gran seguidor Carlos de Killer. Y puede tener mucho sentido, ya que al parecer Meliodas y Mael tienen la misma edad y parecido físico. Explicándolo así por qué se generó una enorme desventaja en ambos mandos en la Guerra Santa cuando cada una de las partes traicionó a su bando. Pues Meliodas, como sabemos, se fue al lado de Los Ángeles y por su lado, esta rosa o Mael estaba ahí mismo. Pero como se nos puede explicar, Gouter manejó todos los recuerdos de las personas y todos los involucrados que se encontraban en dicha un momento. Y con esos recuerdos logró transformar y evitar que la Guerra Santa continuara. Dejando así a Mael en el bando de los demonios y que Meliodas fuera juntos con Elizabeth. Pues posiblemente es algo muy importante el aclarar de que este podría haber sido un solo ser y no dos como lo conocemos separados. Y bueno caballeros sagrados, esta ha sido la teoría de uno de nuestros suscriptores. Díganme qué les ha parecido y qué piensan de la misma. Obviamente los voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Dejen su grandioso like y suscríbanse al canal para muchísimo más contenido. Sin nada más que decir y deseándoles que tengan un buen día, hoy yo me despido. Soy el Nakama de Nuevo Mundo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!